Así lo dijo. Otro paciente de 12 años de edad, sexo masculino, fue referido del Instituto Venezolano del Seguro Social de La Oballera. Residía en el municipio Francisco Linares Alcántara, aquí en Santa Rita. Este paciente ingresó el 10 de septiembre y luego de 21 horas de atención médica, fallece lamentablemente este joven adolescente de 12 años de edad. Presentaba un cuadro de una enfermedad hematológica en estudio. Se le hizo una primera autopsia o un estudio forense. Por un médico patólogo del Hospital Central de Maracay. Del 6 CPC. Corrijo, del 6 CPC. Y presentaba un cuadro de leucemia. De leucemia. Sin embargo, hemos solicitado al Ministerio Público que se le practique un segundo examen médico. Y se ha remitido al Instituto Nacional de Higiene. Y estamos a la espera del resultado confirmatorio del examen forense que ya se le practicó a este paciente. Así lo dijo.